presenta a pensar más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana y un minuto señoras y señores muy buenos días bienvenidos a pensar más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín Chimbote nos escucha a través de Radio RSD Radio Santo Domingo Lima a través de Radio Santa Rosa Cusco a través de Radio Veritas Ucayali a través de Radio Cepagua la convención con Radio Guayabamba y Puerto Malonado a través de Radio Madre de Dios también nuestros amigos de Ayacucho a través de la voz de Ayacucho y Huánuco a través de Huánuco Frecuencia Modulada y AM Tagua que nos pone en todo el Perú y el mundo Rosa María muy buenos días. Muy buenos días a todos agitados días agitadas noches agitadas madrugadas ayer mientras transmitíamos este programa recibimos la noticia y comenzamos a verificarla no se sabía en ese momento si se trataba de un allanamiento o una incautación los verbos no se usaban con no con la nitidez con la que tenían que usarse en este caso y finalmente supimos ya minutos después de terminar el programa que eh la fiscalía anunciaba la incautación de cinco inmuebles relacionados no con llanto mala y nadie heredia porque en realidad son de personas diferentes de personas eh juricas perdón personas naturales diferentes un inmueble pertenece a la madre de la señora heredia la señora Larcón una señora viuda vuelta a cazar que hace algún tiempo yo recuerdo dio una explicación larga y detallada de cómo adquirió su inmueble producto de los gananciales que había obtenido durante su vida de cazada muchos años la venta de otros inmuebles y finalmente la compra del cual ella vivía parece que la fiscalía no considera que ya está de esta señora haya tenido una vida matrimonial anterior no es cierto ni que haya obtenido nada durante los treinta o cuarenta años que estuvo casada muy bien ese es uno otro inmueble es un inmueble alquilado que es de una renta digamos de la señora Rocío Calderón amiga de la señora Nadine Heredia el inmueble está alquilado y los inquilinos están viviendo ahí tienen un contrato alquilar y no los han sacado no los han sacado porque ese contrato alquiler está vigente entonces la medida queda anotada en forma de inscripción otro es un inmueble en una pequeña quinta en la Victoria que también pertenece a Rocío Calderón que aparentemente es un bien heredado o recibido de manera anterior también tres un terreno en Lurín donde ahí no tienes que más que inscribir no es cierto la incautación porque el terreno no se va a fugar a ninguna parte y la casa de la familia Humala de Heredia donde se ha centrado la atención pública y atención mediática el día de ayer ahora viene una explicación ya así que yo les pido que se queden un ratito escuchándome porque esto que voy a explicar es un poquitito complicado poquito fregado entender pero si lo hacemos despacito me van a seguir y si ustedes tres que tengo acá adelante me entienden que son mi focus group me entiende todo el Perú ya muy bien cuando una persona comete un delito no es cierto el estado sobre todo en los casos de corrupción quiere asegurar que en la sentencia final cuando a esa persona se le impone una pena y como pena accesoria una reparación civil se le pague la reparación civil con qué se paga la reparación civil con el peculio de esa persona con sus bienes con lo que a esa persona le pertenece muy bien entonces qué podemos hacer para asegurar una reparación civil bueno embargar los los bienes de la persona que la fiscalía supone tendrá que pagar la reparación civil finalmente hace cuarenta días eso nos hemos enterado ayer el fiscal Germán Juárez Atoche le pide al juez Richard Concepción Carguancho mismo juez mismo fiscal que trabe embargo sobre la casa de los Humala en la calle Castrata en Surco se trabe el embargo a mayor incidencia días después se pide que la medida no es cierto se formalice en forma de que el inmueble no solamente tenga un embargo sino que no pueda realizarse sobre él ningún acto de disposición porque yo puedo tener un bien embargado y lo puedo hipotecar porque alguien me puede pagar una hipoteca no es cierto o puedo tener un bien embargado y lo puedo vender porque el embargo persigue al bien no es cierto muy bien entonces no ni siquiera eso y el juez concede que no haya ningún acto de disposición ni préstamo posición no pueden ni alquilar ok solamente podían vivir en él para qué para asegurar la reparación civil hasta que me siguen no cierto muy bien eso se llama embargo muy incautación es el decomiso de un bien que es el objeto del delito por ejemplo si un ladrón lo chapan robando un carro no es cierto el carro lo decomisa el fiscal para qué para entregárselo a su legítimo propietario un bien decomisado puede ser utilizado para el pago de la reparación civil no porque es de naturaleza distinta el bien los relojes de montesinos fueron un bien incautado decomisado se remataron y los fondos fueron al estado para recuperar lo que era de el estado que era su legítimo propietario no fueron a pagar la reparación civil las casas de Villanueva Ruesta y de tantos generales que se remataron fueron a dónde al fondo este a este programa de bienes incautados no cierto para que el estado se haga de ellos porque le pertenecen al estado porque se ha determinado en el proceso que esos bienes han sido adquiridos con dinero del estado y por lo tanto se devuelve al estado lo que es del estado el dinero de bladimiro montesinos capturado en suiza es dinero que es del estado peruano es un dinero incautado no cierto a solicitud del perú y con las autoridades de otros países se repatre ese dinero y a dónde va a pagar la reparación civil no va a pagar nada va regresa a las arcas del estado peruano porque es del estado peruano me entienden la diferencia entonces con qué tiene que pagar bladimiro montesinos la reparación civil con su plata con sus bienes con qué tiene que pagar alberto fujimorio la reparación civil con su plata con su bienes no colombina que ha robado pues porque así cualquiera paga la reparación civil el choro se roba el carro y paga la reparación civil con el carro que se ha choreado oiga qué es esto se dan cuenta entonces acá hay una confusión generalizada por eso es que el doctor nagasaki ayer trataba de explicar esto creo que yo he tratado de hacerlo más despacito entonces el fiscal y el juez se tienen que poner de acuerdo la casa de castrat o es un bien objeto de delito y por lo tanto le pertenece al estado y por eso tiene que estar incautado o a un tercero o a un tercero con el carro robado o a un tercero o es un bien que está sujeta a una enmidad de embargo para obtener la reparación civil que el estado se va acá se va a cobrar por el daño causado no puede ser las dos cosas a la vez o sea los relojes de montesinos no pueden servir para pagar la reparación civil y ser bienes incautados no sirven para las dos cosas a la vez tienen dos naturalezas completamente distintas con el carro robado se entiende mejor no es cierto tienen dos naturalezas completamente distintas para por eso lo más sencillo el ladrón se roba un carro del estado el estado recupere el carro y el ladrón se no ese este lo rematan para la reparación civil o el carro es mío como lo voy a rematar para la reparación civil la reparación civil la tienes que pagar tú con tu dinero no tengo ah bueno no tienes es otra cosa no hay prisión por deudas lo que tú quieras ok entonces lo que decía el doctor nakazaki era esto cómo puede empezar sobre el mismo 10 en el lapso 40 50 días las dos medidas porque yo puedo creer lo cierto que el fiscal dice no acá los bienes de esta familia para pagar la reparación civil muy bien y surge un hecho nuevo algo que no conocíamos a no 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 perdón no no este bien por estos hechos nuevos que acabamos de conocer en este instante me queda clarísimo que no son bienes embargables son bienes incautables los pasamos a decomisar pero no hay ningún hecho nuevo no hay nada sobre los bienes que haya sucedido en los últimos 40 días que haya cambiado la naturaleza no es cierto de la medida entonces que se ponga de acuerdo porque es el mismo fiscal el mismo juez este es un bien embargable o es un bien incautable porque no es lo mismo que es o se embarga o se incauta si se embarga es para la reparación civil si se incauta no es para la reparación civil si los encuentran culpables el bien pasa directamente a propiedad del estado porque se presume que ha sido adquirido con dineros del estado retorna el bien a su legítimo propietario o sea el reloj robado que me roba el choro y que la policía se lo quita me lo tienen que entregar pues me han robado mi reloj el choro no va a pedir que rematen mi reloj para pagar su reparación civil pues no es cierto no se puede son dos cosas completamente distintas por eso se crea este programa nacional de bienes incautados luego del caso Fujimori Montesinos porque eran tal la cantidad de bienes incautados que había que darles un orden una forma en fin un registro y también decidir su destino lo que hace el estado normalmente con bienes incautados sobre todo al narcotráfico es otorgarlos a una institución pública ¿no es cierto? o venderlos o rematarlos que se ha hecho con el caso de propiedades sobre todo generales vinculados al montesinismo o asignar las instituciones públicas que necesitan un local nosotros ahora que están alquilando tan caro de repente pueden ¿no es cierto? necesitar un local entonces el punto es que no se puede aplicar las dos medidas a la vez primer problema grave que no resuelve el juez Richard Concepción Carguancho pero ¿tú crees que no se haya dado cuenta de eso? que que está claro o o se le da cuenta y es por fácil ¿son brutos o se hacen? no sé este estoy explicando bien claramente cuáles son las las diferencias segundo problema grave la acusación principal en la que creo que todos estamos más o menos de acuerdo es que Ollantumala y Nadine Heredia o Ollantumala o Nadine Heredia no sé si por separado en conjunto ya recibieron tres millones de dólares del partido de los trabajadores a través de Odebrecht muy bien está corroborado por Odebrecht por Barata por varios muy bien eso se recibió para la campaña del 2011 para la campaña del 2006 no le dieron un cobre esta casa se compra y se termina a pagar antes de la campaña del 2011 ¿cómo miércoles va a estar la plata de Odebrecht metida ahí? o sea en la línea del tiempo ¿no es cierto? si la casa hubiera sido comprada con dinero de Odebrecht ¿cómo va a haber entrado el dinero de Odebrecht si lo mismo Marcelo Odebrecht etcétera han hablado de fines del 2010 cuando les piden que colaboren con la campaña a través del partido de los trabajadores segundo problema que no se entiende la línea del tiempo el fiscal dice porque es un pan con mango la acusación mezca Odebrecht con Venezuela que es plata de aportantes ¿no es cierto? que se ha gastado en comprar esa casa en el supuesto de que sea así supongamos que sea así los que estarían burlados ¿no cierto? o molestos ¿no? serían los aportantes ¿dónde está la plata del estado? o sea ¿cómo el estado va a incautar un bien que no le ha sido robado al estado? ¿cómo? si no es plata del estado problema enredadísimo para el fiscal o sea tres supongamos que efectivamente haya sido adquirida esta casa con un dinero de aportantes según el doctor Pedro Pedraza la fiscalía no ha hecho un peritaje contable y no puede acreditar que ni el treinta por ciento del valor total de la casa ha sido adquirido digamos pagado con el dinero de estos supuestos aportantes entonces ¿por qué? la norma es bien clara en pérdida de dominio no te pueden quitar todo el bien te tienen que quitar la parte del bien que corresponde a el acto ilícito esto es rarísimo o sea digamos estoy explicando la ley ¿ya? a mí me pueden caer pésimos los humanas ¿ya? como a la mitad del país o seguramente al noventa por ciento del país pero que a una familia en las explicaciones acabo de hacer ¿me han entendido chicos? lo del auto robado con el chofer y todo eso incautación versus embargo ¿se entendió? miren si este grupo entiende entiende cualquiera ¿qué mala? no me mentira este grupo brillante de repente ustedes entienden demasiado rápido muy bien entonces ya con esas tres atingencias uno dice por eso que ayer en la mañana decía no entiendo nada nunca que yo recuerde pero ni al más vil de los narcos se lo ha sacado de su propia casa a las digamos ocho de la mañana con suato con tanquetas ¿no? terrible ¿eh? y si le ha hecho la vida de la noche tienes que lavarte y a tus hijos a la calle nunca en mi vida he dicho esto nunca miren a los inquilinos morosos que finalmente terminan siendo ocupantes pues este precarios ¿no es cierto? se precarizan si quieren la norma les da un plazo pues de treinta días el juez fija fecha para el desalojo ¿no? o sea te dan un tiempo para que para que vales tus cosas y las cargues ¿no? acá ni eso que bárbaro en la línea telefónica tenemos al ex ministro pedro cateriano justamente para hablar de este tema aló muy buenos días buenos días rosa maría y a tu comentario sólo habría que agregar que hay un contrato y una hipoteca ¿no? entonces bueno pero quisiera mencionar o decir lo siguiente rosa maría desde diciembre del año pasado se inició ese proceso de vacancia que algunos denominaron vacancia express contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el parlamento intentó un golpe de estado en esta oportunidad fracasó luego vino el proceso de deterioro de la situación política del país a raíz del indulto traicionero que dio D.P.K. inmediatamente acontecido los hechos y apareció más información de Odebrecht que involucraba al presidente Kuczynski que intentó una segunda vacancia contra el presidente Kuczynski y en ese contexto el congresista Mulder planteó una reforma de la constitución vía el reglamento que constituyó también una alteración al orden constitucional con un evidentemente ánimo golpista la renuncia del expresidente Kuczynski evita que el congreso rompa el orden constitucional dando un golpe de estado con una segunda vacancia pero desde este momento indudablemente la democracia peruana entra en un proceso de deterioro de la estabilidad jurídica y política del país que ha continuado de una manera detenible ya ahora por ejemplo la 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 oposición que estuvo melosa con el nuevo presidente don Vizcarra ya lo acusa de conspiración política es decir de haber urdido conjuntamente con el presidente del consejo de ministros Villanueva toda esta situación lo que faltaba era que la fiscalía y el poder judicial se pongan al margen de la constitución y la ley y eso lamentablemente Rosa María ha ocurrido el día de ayer la acción de la fiscalía y del poder judicial está al margen de la constitución y la ley y eso sí hay que denunciarlo porque no es algo que afecte directamente a los esposos humanas es algo que altera el orden constitucional en el país y afecta a todos los ciudadanos entonces estamos ante la sucesión de hechos políticos jurídicos y constitucionales sumamente graves no sí efectivamente muchos bueno el día la república titula la muerte del estado del derecho la el dinamitar la la lucha anticorrupción por dentro porque lo que yo acabo de explicar también es eso o sea si no se aplican las normas como se tienen que aplicar y se aplican de una forma tan arbitraria que hasta los enemigos de los humanas no o sea Jorge Castillo ha salido a decir que es un abuso ya este no sé si para limpiar su conciencia no este si se aplican de forma tan arbitraria uno después no va a creer en los resultados de esas sentencias o sea qué credibilidad me puede ofrecer a mí un poder judicial que comete y ampara un acto de arbitrariedad de esta naturaleza poca poco nada lo que fue central en la lucha contra la corrupción en el caso de Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori es que la opinión pública confió en el poder judicial confió en la fiscalía y confió en la procuraduría anticorrupción hoy en día no está pasando eso así es y de otro lado otro aspecto que hay que recalcar es que en una democracia todos somos iguales ante la ley y acá el ministerio público y el poder judicial de una manera escandalosa han venido administrando justicia con una o con un criterio legal que precisamente vulnera este principio que sustenta un estado de derecho acá hace un rato todo explicaba no no existe caso revisando lo actuado en donde el ministerio público y el poder judicial haya actuado de esta forma es más hay muchísimos casos de jerarcas fujimontesinistas que hasta ahora le deben dinero al estado no es cierto y viven como verdaderos millonarios basta revisar por ejemplo dónde tienen sus mansiones los viajes que hacen hay un caso que es un clásico no hay un caso que yo quiero mencionarlo Keiko Fujimori vivió 10 años en la casa de una tía que prófuga de la justicia a la cual a esa casa no le habían trabado ni siquiera un embargo preventivo para pagar una reparación civil y vivió Keiko Fujimori en esa casa 10 años y nadie dijo ah es la testaferra quién le va a dejar la casa a la sobrina nadie dijo nada nadie presumió nada hasta que se tuvo que mudar ya para las elecciones anteriores porque era un poco escandaloso no su tía Rosa se huyó al Japón la dejó con su casa no se la dejó a sus hijos no se la dejó a su sobrina y nadie presumió que era testaferra nunca y no se trabó un embargo sobre ese bien jamás ni se presumió que eran testaferros de Alberto Fujimori para cobrar la reparación civil que Alberto Fujimori no ha pagado nunca nunca es la cosa más loca del mundo o sea ahí no pasó nada no y además en este caso existía un embargo contra esa vivienda de los malas entonces lo que ha ocurrido es en términos jurídicos con la incautación es un desalojo tratándolos como precarios estando la familia recién reunida después de nueve meses de separación y acá yo quisiera destacar otra cosa no el daño que se le está haciendo a los niños o malas no cierto es un daño irreparable acá también este esta esta persecución contra los malas ya también afecta los derechos constitucionales de los hijos de los malas que no tienen nada que ver en esta problemática judicial fiscal o política y creo que esto debe ser motivo de retraso contundente de la ciudadanía vemos que esta arbitrariedad cometida por el ministerio público y el poder judicial está causando un rechazo en la ciudadanía porque simplemente esto es una situación que repito ya no solamente afecta los derechos de los malas sino de todos los peruanos ahora ante una situación en la que decimos que nos va a pasar a nosotros cuando nos veamos en una situación de sometimiento a la acción de la justicia peruana ahora en el caso de ayer yo solo me permito especular porque me parece que ni la fiscalía ni el poder judicial estaban preparados para la reacción de los humanas yo creo que estaban más bien preparados para que hubiera una batalla campal no porque en realidad mandaron una cantidad de tropa para una casa donde tienen papá mamá y tres niños la verdad desproporcionada pero luego en la noche cuando decían porque no saben los humanas no habían llevado una impresora para hacer un acta y una casa se tiene que entregar con inventario porque por más que saque los muebles hay que inventariar todo los enchufes los focos lo que dejas porque se dejan muchísimos los aparatos puestos no los sanitarios etcétera o sea me parece que pensaron que no iban a acatar la resolución que lo que estaban haciendo era más bien dejar en evidencia que no iban a acatar la resolución y que no estaban cumpliendo con la ley y en un primer momento parecía esa la actitud este el señor Humala que sale y dice miren yo me quedo y pago un alquiler al final parece que lo convencieron de que saliera pero no dio la impresión de que no estaban preparados para recibir la casa bueno acá lo que hay que destacar rosa maría es que los esposos Humala han acatado la resolución judicial durante meses hemos escuchado una feroz campaña de demolición política contra ellos que no acatan las resoluciones que violan los procesos que entorpecen las investigaciones etcétera etcétera ayer acatado es decir yo no conozco un caso de una abuso de esa magnitud del estado frente a un par de ciudadanos y una cosa también que es importante de señalar es lo que lo que tú mencionas tengo entendido que pasadas las tres y media de la madrugada la diligencia continuaba así es decir la la fiscalía y el poder judicial son muy lentos cuando se trata de liberar a una persona no habilitan horario te cierran la mesa de partes te dicen que el fiscal está descansando el que el juez ya no despacha pero cuando realiza esta clase de operativos la fiscalía y el poder judicial actúan con una rapidez que sorprende no entonces es como como absolutamente incomprensible esta actitud y conducta de estos fiscales y jueces ahora la fiscalía señala en una resolución que ha ido por encima porque es un pan con mango que los bienes tanto de rocio calderón como de la mamá de nadina heredia como los de nadina heredia y avivante humala son adquiridos con dinero ilícito proveniente de venezuela aparentemente porque no puede ser proveniente de odebrecht porque esas adquisiciones son anteriores a la donación de odebrecht que eso es otra de las cosas más raras que hay pero también las mezcla no en la línea del tiempo en el supuesto denegado como son los abogados que estos bienes hubieran sido adquiridos con fondos de campaña hay algún delito del código penal que diga que el jefe del partido puede utilizar el dinero en los fondos de la campaña para otra cosa bueno ese es un tema que ya se ha discutido en varias ocasiones inclusive ahora hasta el propio presidente del poder judicial está reclamando una ley que tipifique como delitos los aportes ilegales o el financiamiento ilegal de las campañas pero acá lo más grave rosa maría si nos vamos a un aspecto formal del derecho y del debido proceso no hay acusación fiscal hasta ahora rosa maría entonces cómo puede a cómo pueden adelantar opinión de una manera que vulnera la presunción de inocencia y el derecho de defensa que son otros derechos constitucionales que son garantías para la administración de justicia es decir no hay acusación fiscal formal los investigados no saben hasta ahora después de más de nueve meses de que de que los están acusando y ordenan esta incautación no cierto que es aplicable no lo digo yo sino los especialistas para casos de narcotráfico en donde hay una aceptación del estado claro el estado tiene que recuperar lo suyo no como reparación civil ojo sino como reparación de el mismo bien el bien es del fruto del delito y por lo paso pasa al dominio del estado una pregunta final doctor cateriano el doctor garcía que estas cosas saben lo cierto constituyó hogar de familia su casa en san antonio una casita más o menos grandecita usted su vecino o sea que sabe que es una casa en esquina de san antonio miraflores la constituyó hogar de familia y lo puso a nombre de su hijo y por lo tanto es inesmargable lo cierto esa providencia no la tomaron los humanas mal asesorados nadie les explicó que había esa institución en el código civil hasta donde yo tengo entendido no quiso hacer eso el presidente humala porque declaró y así ocurrió que culminado su mandato se iba a quedar en el perú para someterse a la acción de la justicia entonces no tenía por qué según él adoptar esta medida en el caso de esto ciertamente lo diferencia de una manera manera notoria con con el expresidente garcía que dicho sea de paso él y ya transfirió la casa a nombre de de su hijo menor no así es pero eh yendo al fondo del asunto acá eh esta acción de otro lado refleja que ha involucrado al gobierno del ministerio público y el poder judicial en un acto ilícito porque de ayer hasta donde estoy informado fueron los funcionarios del gobierno así es los representantes de pronavi para asumir la administración temporal de la casa así es basados en una acción de la fiscalía y del poder judicial que es violatoria de la constitución es decir el gobierno se está comprando este acto arbitrario lo que ha debido hacer el el gobierno a través del ministro de justicia es evaluar si esto era eh eh algo ajustado a la constitución y la ley no el gobierno eh a través de estos funcionarios ha avalado no es cierto desde el punto de vista político así es este atropello también ¿No? El mismo presidente expresidente humana ha pedido que por favor se le alquile su casa para poder regresar a ella ¿No? Pero dudo que eso pueda tramitarse si es que la disposición de este gobierno es perseguirlo también como parece ser la norma ¿No? Así que vamos. Eh sería lamentable pero aparentemente eso es lo que vendría ocurriendo ¿No? Así es. Vamos a tener que despedirnos el señor ministro lamentablemente se nos acaba el tiempo vamos a la pausa y regresamos hay varias personas que me piden que por favor vuelva a explicar la diferencia entre incautar y embargar vamos a hacerlo claramente para que vean que son medidas de naturaleza completamente distinta gracias a Pedro Cateriano pausa y volvemos Sodomco sociedad dominica de medios de comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida En este día tan especial y que sean siempre todos los días un feliz día de la madre les desea Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Madre esas arrugas se formaron pensando Amigos de la radio ya salió la nueva edición de nuestra revista Ondas un nuevo número finamente ilustrado con artículos del padre Javier Abanto Silva y del padre Jorge Cuadros Pastor además notas exclusivas sobre la primera emisora católica del Perú pinceladas históricas en contacto con la noticia y mucho más adquiérelo a solo 5 soles en Girón Camaná 158 y recuerda con tu apoyo ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Si quieres ser un fraile predicador Conócenos, ingresa a www.jovenesovne.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad Radio Santa Rosa Sesenta años Llevándote buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos Continuamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en un programa especial Rosa María Palacios conversando con diversas autoridades y abogados sobre el tema de la incautación del señor Ollantumal Me piden de todas partes por Twitter que vuelva a hacer la explicación que hice al inicio del programa A ver, bien fácil Mire, cuando un choro se roba el carro ¿Ya? Y lo chapan Le decomisan pues el carro y se lo devuelven a su legítimo propietario El choro no puede decir Oiga, ese carro lo rematan y con eso se paga la reparación civil ¿No es cierto? Es un disparate pues A nadie se le ocurriría una cosa tan absurda La incautación de los bienes el decomiso de los bienes es para aquellos bienes que son objeto del delito Los relojes de montesinos fueron decomisados fueron rematados ¿Y el dinero pasó a quién? Al Estado peruano ¿Para la reparación civil? No, porque era dinero del Estado que Vladimir Montesinos se había robado el Estado Las casas de los generales Villanueva que se hizo un gran remate inmobiliario ¿Se acuerdan? Muy bien Se remata y este mismo organismo que es el Programa Nacional de Bienes Incautados hace el remate ¿Y la plata dónde pasa? Al mismo programa No es para pagar la reparación civil Entonces Hace 40 días el juez Richard Concepción Carguancho recibe el pedido del fiscal para que se embargue la casa habitación donde vive la familia Humala ¿Para qué? Para pagar la reparación civil porque el embargo es para pagar la reparación civil ello no es supuesto que una sentencia sea condenatoria y lo otorga Días después incluso se solicita que se restrinja más el embargo y se prohíbe en todo acto de disposición sobre el bien no se puede vender no se puede alquilar no se puede hipotecar no se puede donar no se puede hacer nada con ese bien Muy bien 40 días después el mismo fiscal y el mismo juez deciden que este bien ya no puede ser un bien para cubrir la reparación civil porque tiene que ser incautado de nuevo explico un bien embargado cubre la reparación civil porque sale a remate un bien incautado no cubre la reparación civil se incauta porque es objeto del delito no es lo mismo si ustedes agarran un cargamento de madera ilegal y las motosierras con las que han cortado la madera me lo acaban de poner y lo decomisan no se puede rematar esa madera para pagar la reparación civil si ustedes agarran un cargamento de oro ¿no es cierto? de oro obtenido de manera ilícita ese oro pasa a poder del estado decomisado porque es oro ilícito obtenido de manera ilícita si ustedes para poner el caso ya más dramático si se agarra un cargamento de coca el estado no va a rematar la coca para cobrar la reparación civil pues la tiene que incinerar ¿ya? ¿se dan cuenta? entonces la ley de pérdida de posición de dominio es un decreto legislativo que se apruebe en tiempos de un mal justamente para asegurar que los bienes incautados sobre todo a los narcotraficantes ¿no es cierto? puedan ser rápidamente dispuestos por el estado para uso del estado porque en el caso del narcotráfico el afectado es el estado ¿se dan cuenta ustedes? es dinero mal habido que es del estado no se utiliza para el pago de reparación civil alguna sino que es del estado ¿se entiende? entonces hay una diferencia bien grande entre una cosa y otra cosa bueno nos estaba avisando que el juez Richard Concepción Carguancho acaba de suspender la incautación de los bienes por 30 días sin que le hayan presentado recurso alguno de moto propio hoy día le han presentado el recurso ayer hubo una aclaración ayer ha suspendido entonces los señores ya metieron un camión ya sacaron todas sus cosas ya traumaron a sus hijos y ahora les ha dicho ay disculpa Cholito por 30 días se la suspendo discúlpenme en qué clase de país estamos viviendo por Dios sacas a tus hijos de la cama guardas los uniformes la lonchera los úteros armas cajas sacas todo y ahora durante todo el día te abrazas de tus hijos se llevan a tus hijos y después del juez dice ahí ¿sabes qué cholo? disculpa ya hoy ups la caí 30 días ¿ya? ¿qué es esto? esto es una vergüenza discúlpenme ¿dónde está el Consejo Nacional de la Magistratura? por Dios ayer han gastado hasta las 3 y media de la mañana ahora hay que hacer un acta de nuevo de recepción del bien deslacrar las puertas deslacrar las ventanas además has tenido a toda la policía caminando por tu casa de estar hecho una mugre ¿no es cierto? tienes que limpiar barrer botar a todo el mundo además de repente dentro de 30 días te vuelven a decir te largas caracho este juez es de temer ¿ah? es de temer por sus barbaridades ¿no? han suspendido la ejecución de la desposesión del bien inmueble por lo menos del bien inmueble del Girón Castrat nada más ¿no? vamos a estar ahorita estamos ya con el abogado tenemos la suerte de estar con el abogado de el señor Ollantumala y Nadine Heredia acá con Wilfredo Pedraza para que nos aclaren qué cosa es esto porque yo ya simplemente todos los días tengo que volver a tratar de explicarle a la gente las cosas el juez se dio cuenta de que era un idiota me alegro bueno muy bien gracias por estar con nosotros ¿qué significa esto? empecemos en este minuto por nosotros exactamente por tu relato nosotros el día de ayer pedimos al fiscal al juez perdón una una aclaración de la resolución y le preguntamos si en el contexto de la emisión de su resolución él había tomado en cuenta la ley 3466 que es la ley que garantiza la aplicación de todo funcionario público que cuando toma una decisión deba de ponderar los efectos de su decisión en niños o niñas menores de edad esta es una obligación normativa en nuestro país que de hecho no la ponderó no la evaluó entonces por si acaso le hemos dicho usted evaluó los efectos de esta ley y si no la evaluó suspende la medida para que usted evalúe y tome la decisión y nos diga si su decisión afecta o no a menores de edad y estimamos que ese es el fundamento por la cual el día a su momento ha suspendido la la medida entonces ahora ¿qué va a pasar doctor? hay que regresar a la casa deslacrar volver a hacer el acta de entrega volver a traer los muebles volver a traer a los niños ¿quién paga la mudanza? la paga el señor Humala con su plata quizás el costo de la mudanza es el costo digamos un poco relevante el trauma de los niños que yo lo vi ayer en la mañana era muy complejo la familia Humala Heredia estaba en proceso de recuperación de los chicos después de nueve meses y medio en proceso de adecuación ellos mismos especialmente con los niños y ayer con esta medida vimos a los niños desconcertados temerosos mucha prensa afuera policías y claro que lo que los papás decidieron en ese momento es se vayan a la casa de unos amigos de las chicas para estar en el día no las volví a ver hasta las cuatro de la mañana que yo dejé el inmueble y de hecho pernozaron en otro lugar de manera tal que creo que el costo es incuantificable indeleible del daño que medidas de esta naturaleza genera una familia porque estaban acomodándose de un tema tan dramático como la prisión preventiva y hoy como usted decía ayer les dejan hasta sin la cama anoche hemos terminado cuatro de la mañana aproximadamente con los temas finales de la incautación no logramos sacar todos los bienes muebles porque no había forma en dos camiones no salen las cosas las camas se quedaron por ejemplo las camas de las niñas y la verdad a mí me causó mucha impresión ver la habitación del pequeñito con su cama algunos juguetes tirados por ahí su pizarra de hacer las tareas digamos lo justo claro lo que quedaba dramático dramático ver una habitación vacía pero una decisión arbitraria innecesaria porque como muy bien hace un momento lo ha relatado Rosa María apenas 40 días antes este mismo jueves a pedido del mismo fiscal habían embargado inmueble en forma de inscripción con una orden de inhibición que significa usted el propietario no puede vender alquilar disponer de ese bien y eso es una garantía absolutamente suficiente para cualquier reparación civil ahora futura situación ahora son dos supuestos distintos pues una cosa es reparación civil otra cosa es incautación de comiso de los bienes el embargo es para asegurar la reparación civil es correcto la incautación es porque el bien es fruto del delito y por lo tanto el estado se hace de ese bien eso es lo que no se entiende quizás lo que hay que decir es que probablemente un tercio del valor de ese inmueble es lo que está en discusión está en discusión la fiscalía señala que ese tercio se habría pagado con dinero cuyo origen la fiscalía por lo menos desconoce nosotros hemos documentado el pago pero esa discusión en todo caso se tendría que dar en el juicio oral pero se está discutiendo ese tercio la podrían incautar el 30% de la casa digamos pero dice el doctor Macasec que no hay un peritaje contable claro en este momento no hay forma de establecer si hay desbalance porque los peritos oficiales no han cumplido con presentar su peritaje lo harán seguramente esta semana pero la desproporción de una medida de incautación sin duda choca con el sentido común porque ya los inmuebles han estado embarcados como el terreno que tienen en Lurín ahora el terreno Lurín entiendo vamos bien por bien que es una herencia familiar de helado heredia si de hace unos 15 años exactamente el padre la heredia muere sus bienes se redistribuyen entre sus hermanos y su madre de una forma pactada entre ellos y a ella le toca este terreno Lurín es así el terreno todavía lo tienen en sucesión en sucesión en sucesión con una participación de la mamá y los hermanos ah o sea les han embargado los hermanos también incautado el terreno de los hermanos como la casa materna cuando le han embargado hace también 40 días a Ilan Heredia sus bienes en forma de inscripción le embargan también la participación que él tiene en la casa materna que es la casa que está al costado del presente Humala ok la casa que está al costado del presidente Humala no la incluyeron ayer no la incluyeron a pesar de que el fiscal lo pidió por ese pequeño espacio de lucidez que supongo tuvo el fiscal el juez de Concepción Carabancho que dijo fiscal no me has fundamentado adecuadamente pero además no me has alcanzado la ficha registral bueno ya por un prurito de formalismo quizás con la ficha hubiese corrido la misma suerte esa casa no tiene ninguna discusión en esta investigación porque es una casa materna de hace veintitantos años adquirida en un matrimonio donde el causante ya murió donde ya el papá de Nadine Heredia el papá de Nadine Heredia se murió esa era la casa que compró con su mamá hace veintitantos años y que hoy pertenece a la más hereditaria exactamente y es una sucesión indivisa entonces exactamente los bienes entiendo que la madre de Nadine Heredia se ha vuelto a casar se ha vuelto a casar adquirió con un señor que tiene sus propios bienes sí muy bien entonces entiendo también que la mamá ha presentado ya varias veces ante el fiscal la forma en la que ha adquirido sus bienes tanto la casa materna donde vivieron sus hijos con ella chica y la casa que tiene con el esposo es correcto el inmueble que le ha embargado a la mamá de Nadine es el nuevo inmueble que compró el matrimonio con su nuevo esposo con el nuevo esposo con el vehículo que compró más la combi con la cual hasta hace bueno hasta el viernes hacía movilidad escolar o sea le han quitado yo tenía entendido en el año dos mil siete tengo entendido tenía entendido que los bienes que se utilizan para producir la renta son inembargables absolutamente o sea le están quitando el trabajo exactamente o sea el juez le que le esta señora tiene esa actividad hace muchos años hace años y nunca la suspendió además la señora hace movilidad escolar y el juez le embarga la combi las niñas tienen sus ahorros en unas cuentas y el juez le embarga las cuentas a las niñas ya pues hay una prohibición expresa de verdad de embargar bienes que generan renta exactamente que te quitan el trabajo que te quitan el trabajo eso es un tema elemental en derecho que cosas no se embargan claro por ejemplo como ustedes saben no se embarga tu cama no se embargan tus libros la cocina no se embarga tu cocina porque eso está en la norma no me lo estoy inventando claro porque suponen la sobrevivencia del ser humano y por ejemplo si tú eres un médico no te embargan tu estetoscopio pues ya porque se supone que necesitas tus instrumentos de trabajo para poder trabajar si eres taxista no te embargan el taxi vamos a ir a una pausa y regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida en este día tan especial y que sean siempre todos los días un feliz día de la madre les desea Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida madre esas arrugas se formaron pensando la experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales las comunicaciones se congestionan debemos estar preparados lo más importante mantén la calma evita llamar y menos insistir utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte y si estás en la zona de emergencia marca el 119 y deja un mensaje de voz esta es la comunicación luego de una emergencia escribe primero y evita llamar mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios Ministerio de Transportes y Comunicaciones En Radio Santa Rosa hagamos lío con el Papa Francisco ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud del desempleo del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte porque el afán de poder y de tener no conoce límites la corrupción no se combate con el silencio debemos hablar de ella denunciar sus males comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad la belleza sobre la nada pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos estamos en a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica y medios de comunicación en Arequipa Radio San Martín en Chimbote Radio Santo Domingo RSD en Lima Radio Santa Rosa en el Cusco Radio Veritas en Ucayali Radio Cepagua en la Convención Radio Quillabamba en Puerto Madro Donado Radio Madre de Dios en Ayacucho nos escuchan a través de la voz de Ayacucho en Guaduco a través de Radio Guaduco y a Emetagua Rosa María Acaba de ver una caricatura del Comercio publicada hoy de Andrés Cedri muy graciosa que salen unos comandos con pasamontañas y le dicen al periodista tres comandos gracias a una rápida acción también hemos podido incautar las loncheras de los niños su mala heredia eso bueno estamos con Ana Jara expresidente del Consejo de Ministros en la línea telefónica también para opinar sobre este tema doctora Jara muy buenos días ¿cómo está usted? ¿cómo está Rosa María? aquí indignada como creo la mayoría de peruanos ante este ejercicio abusivo del derecho en la incautación de los bienes sobre todo en la casa habitación de la familia humana heredia hemos estado haciendo acá una distinción para nuestro público explicando qué cosas es incautación y qué cosas embargo y cuál es la naturaleza y los fines diferentes de cada uno ¿no es cierto? si se embarga es para parar una reparación civil si se incauta es porque se presume que el bien es ya objeto del delito no se puede hacer las dos cosas a la vez salvo que en porcentajes pues piensen que un porcentaje sí y un porcentaje yo ya no lo sé pero la noticia doctora nos sorprende a todos hace minutos conocemos que el juez ha reconocido que bueno que la amarró y ha suspendido la medida por 30 días para esa casa de acuerdo a lo que nos dice el doctor Pedraza se le solicitó ayer que fundamentara su resolución en la norma que establece cuál es el mejor interés del niño para estos casos norma obligatoria en el Perú y como no había fundamentado su resolución simple y llanamente ha suspendido la resolución ¿qué piensa esta reacción 24 horas después del mismo juez? Bueno lo ironio hubiese sido que esta medida no se hubiese adoptado en la medida de que ya existía en los registros públicos una medida cautelar que bloqueaba bloqueaba cualquier tipo de transferencia respecto a la propiedad de inmueble que podía garantizar cualquier pago de la reparación civil además no hay que perder en cuenta y en eso creo que tú has hecho la explicación en el tema de la incautación esto procede cuando ya termina el proceso no cuando ni siquiera tenemos una acusación fiscal ni se ha aperturado un proceso de carácter penal lo idóneo es decir que la medida no se diese porque a todas luces ese es el ejercicio abusivo del derecho ahora lo que corresponde es que en este plazo se toma una medida a posteriori en mérito a la ola de indignación que se ha generado en la opinión pública y en la que se ha tenido como voceros a principales penalistas y constitucionalistas se toma una medida a media solamente por 30 días estimo yo para que surta efecto el recurso de apelación y yo considero que el jerárquico superior va a revocar esta medida porque es la casa habitación de una familia que además al desarraigarla de su domicilio cierto ¿cómo se va a pretender luego que ellos puedan probar el arraigo? la verdad es que esta es una medida que es extrema que no tiene ninguna explicación lógico-jurídica y que si bien está contemplada en la ley no era el momento oportuno de adoptarla así que bueno como tú bien decías hace algunos minutos yo no sé quién le va a devolver a los humanos de los gastos de un traslado el shock emocional de los niños que yo vi una foto que además nunca debió publicarse en Ojo en donde los niños miraban a sus padres declarar desde la ventana del inmueble yo me imagino que el daño emocional de esos niños es irreparable mucha gente me dirá sí por eso debieron pensarlo su mala cuando estaban en política cuando en fin sabían que podía haber hizo todas estas investigaciones sí pero el derecho también protege a los niños hay un fin superior que son los niños y este juez Carguancho se ha extremado en las decisiones que ha tomado yo no sé si por un exceso de celo o por venganza como mucha gente comenta bueno doctora usted está ya completamente alejada del partido nacionalista no cierto en estos momentos yo estoy en pausa Rosa María porque también la distancia territorial de Ica hacia Lima me limita un poco esta vida colegiada que yo tenía con el partido y por circunstancias que ya no vale la pena comentar a vida cuenta la situación también que están atravesando los fundadores del partido nacionalista pero acá creo que lo que debe primar es el respeto del estado de derecho independientemente de los apellidos y tutelar los derechos de los menores de edad muy bien doctora muchísimas gracias por su participación en esta mañana siempre tan precisa y esperemos que esta situación se corrija yo espero que las instancias que correspondan de control interno del poder judicial tomen medidas en cuanto a estas decisiones porque no podemos estar en vilo con respecto a las medidas que se adoptan estamos todos en el mismo carro de la lucha anticorrupción pero siempre respetando el debido proceso la presunción de inocencia y además el hecho de que todo tiene que darse dentro de una lógica jurídica que tengan todos buenos días muy buenos días bueno seguimos aquí en estudios con el doctor Wilfredo Pedraza que está coordinando rápidamente a través de la devolución del inmueble lógico porque ¿cómo se va a proceder ahora? tiene que ir de nuevo el PRONAVI este deslacrar entregar las llaves ¿qué procede ahora? bueno el inmueble está ahora a disposición del PRONAVI así es de manera tal que serán ellos con un acta que nos devuelvan el inmueble habiendo quedado suspendida la jueza hoy mismo también en los próximos minutos en realidad claro para que los chicos puedan dormir en su propia cama esta noche me comunicaba con las personas de PRONAVI que han estado ayer para plantearles el esquema no creo que se requiera que el fiscal vaya porque ya el fiscal terminó así es y la orden del juez está dada la orden del juez está dada supongo que ha establecido un mecanismo de ejecución de inmediato si se suspende se suspende ya no tiene efecto la decisión anterior y en consecuencia la autoridad administrativa PRONAVI tiene que simplemente cumplir ahora doctor también hay que pensar en la estabilidad o sea si esto se ha suspendido porque no se ha considerado digamos el daño hecho a los niños también hay que considerar que el juez durante 30 días va a tener a estos niños en un compás de espera espantoso porque es ¿dónde voy a vivir? porque como dijo ya Antumala nosotros no tenemos otra casa que es un tema real lo cierto es que los niños han dormido en un lugar diferente a donde durmieron los papás el día de ayer ellos supongo que abre valoran si es para porque no tenían camas pero entonces tienes que buscar a alguien que te preste una cama para que duerman tus hijos por la noche porque no llegaste a sacar las camas completas o sea no hay ama de casa la que me escuche en este mundo a la cual le digan por más pequeñita que sea su casa o minúscula que sea mamita a las 8 de la mañana te mudas hoy a la 10 de la noche está afuera díganme ustedes a ser ama de casa que me escucha ¿cómo organizas una mudanza así? te vuelves loca tendrías que llamar pues a a todos tus familiares a todo el mundo a ayudarte no hay forma ¿y por qué hay que además seleccionar qué cosas pueden ir a un depósito? claro ¿y qué otras cosas las necesitas de modo inmediato? necesito la sartén dos sartenes una o tres no sé este cucharón para adentro este para afuera este para el depósito este para ¿qué ropa me voy a poner? bueno la de verano la de invierno y la de los hijos y la de los hijos claro seleccionar los útiles escolares claro ¿qué cosa va a ir para el colegio? ¿qué cosa no es para el colegio? me vuelvo loca o sea de verdad terminamos en sacar los inmuebles los inmuebles la fiscalía ingresó al inmueble a pesar de haberle advertido de que cierto es que nos habían dado un plazo hasta las diez pero hablamos con ellos les dijeron no hemos terminado plazo adicional consultaron con el fiscal Juárez Juárez dijo no no procedan sí Juárez dijo que no que no y bueno tuvimos que decir ni la ropa ingresen ahora ustedes tuvieron que hacer inventario de todo lo que dejaban dentro de la casa pues no fíjate que la decisión es inmueble desocupado Conavi nos hace responsable de los bienes muebles que quedaron ¿qué cosa? ¿no levantaron acta? no hemos hecho fotografías finalmente quedamos en consignar en el acta que habían bienes muebles aparadores sillas mesas etcétera que estamos registrados en el video de la policía ya y nos dieron diez días adicionales ya Conavi para terminar de retirarlo pero bueno fue porque finalmente llegaron a una transacción llegamos a transar de esa manera porque el hecho primacía de la realidad esos bienes estaban en la casa y yo pensé que se habían demorado hasta las tres de la mañana hacer un inventario lo que dejaban pero fíjense cuando uno entrega un departamento pelado ¿ya? pones water sanitarios caños enchufes puntos de luz porque claro cualquiera de salvo el enchufo se lo lleva ¿ya? entonces tienes que hacer un inventario de todo cuarto por cuarto zócalos no sé qué todo se deja inventariado ah no pudieron hacer inventario no fue posible simplemente la descripción de ambientes áreas aproximadas bueno me imagino que la señora la señora la madre tampoco pudo hacer inventario porque simplemente ya se subió a su carro y se fue salió más rápido todavía más rápido con cuatro cosas y entiendo que miren cómo es el tratamiento diferenciado en la casa de Rocío Caberón que está alquilada en la Molina los inquilinos dijeron perdón nosotros no tenemos nada que ver que se vaya la policía de acá no salimos y no salieron igual hicieron la incautación formalmente le entregaron a Pronavi y ahora los inquilinos se entienden con Pronavi exactamente eso es una fórmula que se ha utilizado cuando hay inquilino con contrato vigente así es y el inquilino le paga a Pronavi ya está lo cual es una barbaridad también ¿no? porque en fin estás quitando en una reta al titular sin siquiera haber acusación fiscal quizá Rosa María justamente el tema aquí tiene que ver con eso una investigación que se supone estaba cerrada hace casi diez meses ya que nunca termina de cerrar porque hay diligencias todavía pendientes dicen que es culpa de ustedes la fiscalía dice por todas partes lo retritó ayer Jonathan Castro que es culpa de ustedes porque ustedes han pedido que se incorporen los testimonios de los brasileros los últimos entonces han dilatado pues eso no es verdad es verdad que solicitamos lo que es verdad es que solicitamos la declaración de las la incorporación de las sentencias de Marcelo Odebrez de Barata de Migliacho dictadas en Brasil porque en esas sentencias describen con bastante presión el circuito de los dineros de caja dos nos pareció relevante para un tema así primero el juez fiscal nos dijo no procede fuimos en tutela y en plena tutela el fiscal Juárez dijo pero yo no estoy imputando entrega de dinero o recepción de dinero que provengan en caja dos perdón no nos está imputando eso entonces nos desistimos de la tutela y nos desistimos pero dos días luego el fiscal Juárez se dio cuenta que metió la pata y nos hizo una precisión de la imputación digo perdón ahora si le estoy imputando la entrega de esos tres millones pero si no es o sea si no hay imputación de la caja dos entonces cuál es el delito ese era el tema entonces creyeron bingo listo o sea que ganamos chao no había más que hacer pero si no nos desistimos pero como hizo la precisión entonces volvimos a decir entonces el fiscal si es pertinente la incorporación de esas pruebas nos dijo no es pertinente y hemos planteado la tutela hoy a las doce se va a ver en audiencia la apelación perdón no en apelación no en apelación se va a ver con el juez con la tutela y veremos en realidad yo creo que hay un tema pernicioso cuando la fiscalía actúa pruebas pues avanza pero cuando la defensa pide algo pide algo es diglación eso es un problema de mentalidad inquisitiva que no se condice con el modelo procesal ahora porque en este modelo el fiscal y la defensa son digamos pares actúan en consecuencia y presentan las pruebas que corresponda y el fiscal debe cerrar su investigación cuando se acaba de actuar las pruebas que él promueve y también la defensa entonces afirmar que porque pedimos pruebas dilatamos es francamente eso una expresión de una mente absolutamente inquisitiva pero típico del siglo pasado bueno muchas gracias por haber venido sé que anoche no ha dormido nada y bueno hoy día no va a dormir tampoco porque tiene que recuperar una casa y además hay que hacerlo dentro de las 24 horas porque como ustedes saben si no se puede meter cualquiera entonces tienes que recuperar la casa inmediatamente ahora termino saliendo de de tu programa Rosa María me pondré en contacto con ProNavi para ver el mecanismo de devolución del inmueble que tiene que ser ya en los próximos en las próximas horas y y una limpiadita ¿no? la policía podría pasar un trapo ¿no? después de haber ensuciado ayer porque entrar la policía y entrar a SWAT entrar a gente armada realmente me llamó la atención ver dos personas de la SWAT comandos comandos con armas largas en la puerta pasamontañas nosotros vamos a plantear el tema trasladar el tema al director general de la Policía Nacional porque francamente nos parece un despropósito no hay necesidad de esa parafernalia nosotras están para otra finalidad y yo no sé perfectamente para qué finalidad y no pues para parecía parecía que estaban yendo a capturar una casa donde había una banda de narcos no cierta trincherada con arma de guerra y no un papá y tres niños es una cosa que era como no sé que el Ministerio del Interior que estaba pensando que está pensando el Ministerio del Interior yo creo que asustar amigrentar alguien muy empeñoso en esto ha generado un escenario así claro porque esto está montado de hecho ayer usted ha sido Ministro del Interior de hecho ayer un comandante a cargo de este operativo se tomaba selfies en casi todos los ambientes del inmueble yo voy a plantear una caja formal con si veía que policías afuera también se tomaban selfies mientras la gente hablaba le tomaban fotos a todos pero el comandante jefe se tomaban selfies en la casa y después con la foto venderlas si claro pero ustedes se acuerdan que a la señora Nadia Heredia la muchacha le fotografiaba la ropa y le vendía las fotos a Gutiérrez para que las publicaran en Panorama la ropa de su closet y no estoy inventando el programa Panorama pasó la ropa del closet de la señora Nadia Heredia para probar que vestía ropa cara es correcto y obviamente borraron eso y nunca más lo volvieron a poner porque eso se llama violación de la intimidad y es delito en el código penal bien sencillito se los explico el día que quieran nunca más lo volvieron a mencionar pero ¿qué van a hacer ahora también? fotografiar a los calzones a la señora presumo o sea es un acto de humillación sin la menor duda la idea es millar digamos demoler moralmente destruir moralmente una decisión de esta magnitud que se toma contra un expresidente lo que nos pone es desguarnecidos a toda la comunidad en general a ciudadano común y corriente yo anoche decía yo lo que estoy seguro que me estoy vendiendo a mi cama pero no sé si mi cama es mía mañana eso es una situación gráfica muy gráfica porque si un fiscal te odia le pide a un juez que te odia y ya después en un juicio veremos pero mientras tanto te quitan todo te manda a preso te quitan la casa lo único que le falta es que le quiten la patria para protestar a los hijos lo único que le falta como le dije a uno no de ideas entonces es alucinante pero en fin además punto final quería precisar esto la casa donde viven los heredias se adquiere se termina de pagar el dos mil diez ¿verdad? si es correcto ya el dos mil diez no habían recibido la plata de Odebrecht obviamente no la afirmación del ministerio público de que Odebrecht habría contribuido con ese inmueble es una falsedad absoluta ok en flujo de tiempo no da entonces ellos habían adquirido esa casa el dos mil cuatro y la terminan de pagar el dos mil diez la adquieren el dos mil siete y la termina de pagar el dos mil diez o sea en tres años la pagan es correcto es correcto lo que ellos salían es que la plata que le dan sus amigos las compañías estas es falsa ahora el supuesto negado como decimos de que sea así si mi amigo me regala plata y me hace un contrato de favor ¿ya? yo le digo es que Wilfredo Pedraza te veo muy cansado tú eres una buena persona la estás pasando mal esto es mala no te pagan ¿ya? yo te voy a poner mi planilla y tú vas a ser mi empleado que te pide un consejo me lo das y ya está por eso te voy a pagar cinco mil dólares al mes ¿eso es delito? en lo absoluto o sea ¿por dónde viene lavado si quien te contrata no se queja reconoce la validez de ese contrato y no se queja y no se queja y no se queja es un asunto entre privados exactamente o sea yo Abel lo veo así un poquito caído y digo mira Abelito te voy a pasar una plata todos los meses pero te veo caído y tú trabajas con una barbaridad acá y este y no te debo nada pero este quiero ayudarte o sea las personas que le pasan plata a sus familiares todos los meses para mantenerlos están lavando dinero o sea que es una barbaridad todas las remesas del exterior que vienen al Perú son lavadas de dinero por eso es importante creo centrar bien y en penales es una regla de oro que ahora se está borrando es que la tipificación tiene que ser puntual el famoso principio de legalidad que todos aprendemos en el primer ciclo de derechos nos enseña o sea que la norma tiene que estar claramente establecida literalmente taxativamente y eso no hay ley penal por analogía eso se aprende te juro chicos primer año primer ciclo penal uno penal uno no has visto ni el delito ya te enseñaron si no está en la ley no es delito acá todos todos me miran así eso han aprendido acá chicos todos han aprendido acá si no está en la ley no es delito ¿cómo se llama esa ley? código penal dice que Eduardo no entiende que ya no tiene nada para entender no sea pero me han entendido lo del embargo y la incautación me lo han entendido bien todos me lo han entendido bien que no es lo mismo pues entonces no puede ser un juez esquizofrénico o ese bien sirve para pagar la reparación civil o ese bien es objeto del delito pero no puede ser las dos cosas pues y no puede ser Rosamaría un juez de esta naturaleza en un modelo como este en el que hay un fiscal y al otro extremo la defensa y tenemos se supone un juez de garantía un juez neutro que no tiene que trabajar en pared con el fiscal como ocurre ahora trabaja para la justicia para la verdad y tiene que ser un juez neutro es como el árbitro no puede patear para un lado el equipo no puede ayudar a un equipo es el árbitro y aquí ciertamente el juez Consejo Carguancho no es ningún árbitro no, no, no Dios nos libre de caer en manos de Concepción Carguancho Dios mío no, Dios mío porque además un tipo que te hace sacar todos tus muebles y que al día siguiente suspende su medida bueno, ya pues claro, no lo podemos criticar por hacer lo que debió haber hecho en el primer momento pero es una cosa de locura ¿no? pero viene Rosa María con prisiones preventivas revocadas todas 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 las otras afectando familias sin duda muchas el efecto de una prisión preventiva bueno, todo el mundo sabe que es un juez canero o sea, yo lo he dicho acá es un juez canero el juez canero el juez que le traen al al detenido no piensa dice a la cana listo así no me equivoco que el de arriba lo resuelve claro es que la apelación ya vean entonces así no me equivoco entonces así no me dicen que he dejado libre este a un culpable ya está facilísima la chamba pero ese no es un juez que se adecua al nuevo modelo procesal que se supone no, no es un juez punto no es un juez simplemente no es un juez porque no está juzgando simplemente está diciendo yo acá como Pilato me lavo las manos todos a la cana y después veremos de hablar y eso tiene que ver termino con esto respecto a la idoneidad de magistrados que tienen sistemas de corrupción no sé yo creo que un tema de esta magnitud y con los problemas que tiene el país el Poder Judicial tendría que ser un mayor esfuerzo de tener jueces más idóneos ¿qué diferencia con el proceso de anticorrupción Fujimori Montesinos? sin duda donde la población apoyaba a sus jueces a sus fiscales al actual fiscal de la nación entre otros a sus procuradores anticorrupción y a nadie la justicia brasileña digamos muy sólida respecto a su argumentación a la fundamentación a lo cauteloso que han sido respecto a las medidas eso genera éxito no el exceso exactamente eso genera el éxito no esto por Dios todos sabemos que el Perú tiene corrupción de arriba a abajo hay que luchar contra ella pero hay que luchar de la manera correcta no de esta manera nos vemos mañana vamos Rosa María muchísimas gracias a la red a la red que nos ha soportado más rato y nos hemos comido una pausa uy que vergüenza gracias nos vemos cuídense mucho chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida Amigos de la radio ya salió la nueva edición de nuestra revista Ondas un nuevo número finamente ilustrado con artículos del padre Javier Abanto Silva y del padre Jorge Cuadros Pastor además notas exclusivas sobre la primera emisora cat